Música Tirando mierda de la buena negro como te lo explico Solo busco soluciones, la vida no la complico Al que mucho habla, hay que callarle el pico Luchando por lo mío, siempre con pala y pico Monstruo, como explicarle a mi familia que quede tirado Como decirle a mi mamá que ya he renunciado Si ella no acaba de rendirme me ha enseñado Y si lo hago siento que al respeto papi le he faltado Por eso a pesar de tanta mierda aquí sigo Por ser real manega me gano un par de enemigos No mamo a nadie para que sean mis amigos Ya tengo a mis hermanos, ellos siempre van conmigo Soy real negro, dile al perro A lo que no sume manega dile hasta luego No me viro negro, ni aunque ofrezcan dinero Al que mordió la mano hay que matarlo luego Aunque me oyes negro no puedes negar Que todo lo que escupo suena demasiado brutal Directo al caribe, los pongo a cabecear y el que lo tenga Que lo prenda negro, esto es real hip hop En la calle camina negro sigilosamente A que no gana el de más fuerza sino el más inteligente A que el negro se cayó por jugar de mente Nunca supo que en la calle hay otros más dementes Con pensamientos malos negros siempre choco Pero quiero hacer música y que paguen cuando toco No ando en baras raras, oíste modafoco Pero cualquier último fue perra yo les mando a locos Respeto y amor a los que siempre escuchan A los que la pulsean, a la gente que la lucha No se rindan papitos aunque la presión sea mucha Pero yo sé que la pegamos, sé que ellos no se escuchan Respeto y amor a los que siempre escuchan A los que la pulsean, a la gente que la lucha No se rindan papitos aunque la presión sea mucha Pero yo sé que la pegamos, sé que ellos no se escuchan Ah, ah, este es Besanche, madafaka Haciendo que esta vara suene bien negro Suene bien negro Double, J, record Nigga, ya Ya tú sabes, hijo de puta Subtitulado por Jnkoil